Música 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 Hola, señora Wair Sí, precisamente iba a pasar por su habitación para hablar con usted, señora Wair No, es que no creo que unas cucarachas sean los compañeros de cuarto más gratos ¿Y usted? Eh, señora Wair, no es que haya tenido mucho contacto con cucarachas en mi vida Pero las pocas que había visto eran pedestres de las que andan Esta, señora Wair, son cucarachas voladoras Uy, es que me quedé asombrada, me quedé literalmente pasmada Cuando una de ellas se alzó del piso y comenzó a zumbar Tantos círculos a tan solo dos centímetros de mi cara Me senté en el borde de la cama y lloré Tan horrorizada y asqueada me sentía, imagínese Cucarachas voladoras, algo que jamás imaginé que pudiera existir Dando vueltas y zumbando a mi alrededor Señora Wair, creo que si he de quedarme aquí, pues esas cucarachas tienen que desaparecer inmediatamente Y ya yo, pues le pagaré el resto del alquiler tan pronto como usted las haya acabado No, debe usted haber perdido el juicio Yo no me puedo ir en este momento, señora Wair No, mire, yo estoy esperando la suma de dinero que me mandan trimestralmente La persona que regenta mi plantación de caucho de Brasil Llevo ya varias semanas, señora Wair, esperando Y precisamente esta mañana me llamó y me dijo que había un pequeño problema con un impuesto del año anterior ¿A qué se refiere con las mujeres de mi clase? Pero debe estar usted loca para decir una cosa así A ver, qué discusión, qué dinero, qué cliente Ay, ya sé que usted es una pisgona y que se la pasa por ahí escuchando detrás de las paredes ¿Señora Wair? ¿Aló? ¿Señora Wair? ¡Abre la puerta! ¡Ábrela ya! No tiene que chillar, no hay necesidad Además Le aseguro que existe mi plantación de caucho de Brasil No, no es imaginación mía Queda en Queda en el Mediterráneo Pero usted qué va a saber de eso A tan solo una milla o dos Y en una mañana soleada Se pueden ver hasta los blancos acantilados calcáceos de Doe Al otro lado del canal Brasil ¡Abre la puerta! 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 Gracias por ver el video.